Aquí en Estados Unidos, arriba de 100, 120 dólares. 120 dólares. Esta igual, 100, 120 dólares. Las anteriores están sobre los 120 dólares, 180 dólares. ¿Cuál? ¿Esta? Las anteriores, esas, sí. Pero manda a capture, Edixon, porque no es que tú lo digas, manda un capture. Cualquiera de estas tres, márquenlas, búsquenlas, todas están arriba de 100 dólares. Hay calzado que se van a sorprender que está marcado en 200 dólares en los almacenes. Estas tres márquenlas. Pero este es más que nada, Dr. Martins, bota. Dr. Martins. Carlos, de las botas, ¿cómo es? De repente puede ser que la caja sea Timberland y venga Dr. Martins, por eso es la que hablabas de la... ¿Qué? Dr. Martins. La caja dice Timberland, pero te viene Dr. Martins. Sí, una y otra puede ser. Ok, 2.000 dólares y 40 unidades cada uno, dividimos el palo en tres. Esta marca, por ejemplo, nos hemos quedado locos. ¿Cuánto la viste, Edixon? Por ejemplo, esas botas están en 2.158 soles aquí en Perú. Manda el capture, weón. Ya ahí lo manda. No creo esa vaina. Primera vez que escucho esta vaina. La pregunta es, ¿qué carajo lo compro? Pero, ¿cuánto es el costo? Aquí es muy vendida. ¿Cuántas unidades? ¿O cuántas es la unidad? 2.000 dólares. 2.000 dólares. 50 dólares la unidad. Cuesta en Perú. Pues mira, esta vaina. ¿Cuánto se puede hacer? Yo tengo en lo personal uno de estos. Ah, qué frío. Sí, déjame explicarles ello. Ok, compañero, miren. 40 unidades serían 2.000 dólares, a 50 dólares por unidad. Así quedaría sujeto al ajuste de valor en caso de que lo vea en aduana, que se salía contra un soporte que nosotros opinaríamos de la aduana y que ustedes lo puedan verificar en el trunado. ¿Alguna otra duda con la pregunta sobre los zapatos? ¿Sobre la jota? ¿Y las tallas de qué números? Las tallas vienen variadas. Las tallas vienen variadas. No se pueden elegir tallas ni nada. Vienen variadas. Esta, por ejemplo, es talla 3. Esta es talla 38, por ejemplo. Es 38. La otra era... Este es talla 9. Este es talla 9, que es ¿qué? 43. 43. Porque nosotros nos basamos en la europea, creo, ¿ves, verdad? Si no estoy equivocado. Esta vale 150 dólares, por decir. Hasta 160 dólares. ¿El lujo y el lujo es más caro? ¿Esta es la zapata? ¿Cómo dice el compañero? Comparta su inquietud, maestro. La inquietud puede ser la de otras personas también. Ahorita hay deportivas también. Ahorita estamos viendo fotos. ¿Qué es la inquietud? ¿Qué es la inquietud? Que las personas se depositen, porque si nosotros no pagamos aquí no nos va a faltar nada, ¿verdad, Silberto? Así es, todo es con depósito, si no... Que depositen para yo pasar la tarjeta aquí y poder pagar, compañero, por favor. ¿Alguien más se anima por el de botas? Falta uno. Falta uno por el de botas.